Somos viajeros por naturaleza. Nuestro ser se enriquece al recorrer paisajes y conocer nuevas culturas. Al final del camino, al volver a casa, necesitamos relatar esas experiencias para compartir la aventura. Te invitamos a integrar el turismo y la comunicación como especialista en dar nuevos sentidos a lugares y destinos, en compartir experiencias memorables e innovadoras. El mundo de hoy necesita crear nuevos lenguajes, producir contenidos creativos y aprovechar al máximo las plataformas digitales. Acércate al uso y análisis de datos que ofrece la tecnología. La especialización en turismo y comunicación es un programa único con proyección internacional que desarrolla el potencial creativo, promueve nuevas sensibilidades e impulsa relaciones respetuosas con el entorno. Juntos trabajaremos en crear historias para enriquecer y compartir la experiencia de viajar. Contamos con una amplia red de intercambio de experiencias y con los recursos para entender datos y predecir tendencias en el campo del turismo. Este programa ofrece modalidad virtual y presencial. Se podrán realizar ruedas de proyectos y misiones académicas a diferentes lugares, aprovechando al máximo los convenios, recursos, programas y herramientas con las que cuenta la universidad. Explora nuestra página y encuentra la información para iniciar este camino juntos.